Vale, vale, vale Buena Me acabo de ver el capítulo 1 al 10 Del Magua No sé si puedo decir Magua Bueno, es un webtoon No sé si llamarlo Magua Del manga De Let's Play Y Está muy bueno, la verdad Está muy divertido, sinceramente Si que tiene unas cositas que comentaré Pero Ok Como siempre, si queréis mirar acción, os recuerdo que tenéis en el directo de Twitch En el momento en directo, tenéis abajo en la descripción de la información Comisiones, pese a cualquier duda, pero no lo más rápido Os recuerdo que cuando os escribís en 5 puntos, podré estar en reacciones Cada punto vale una reacción, las películas valen dos Ok Vale, pues Está muy divertida esta mierda O sea La sinopsis es una mierda La sinopsis, bueno, ya estamos acostumbrados De la sinopsis acá La sinopsis es malísima Vale Es joven, soltera Y está a punto de cumplir sueño de crear videojuegos increíbles Junto entonces, la vida le dará un poetazo Un streamer muy popular Le dará una terrible puntuación a su primer juego Aún peor, descubrirá Que el mismo crítico problemático es su nuevo vecino Una historia divertida, sexy Y muy cercana Muy cercana a la realidad Que involucra videojuegos, memes y ansiedad social En vez de por la historia, quédate por el perrito Si, quédate por el perrito O sea Este es el perrete Que no puedo Que no puedo Quédate por el streamer Y me he quedado sin imagen por hacer la imagen Shit, bueno, ya vale A ver Tiene una sión feliz muy mala Pero Es bueno Es muy divertido La comedia está muy bien ejecutada Así que El dibujo El dibujo es el problema ¿Por qué? A ver No es feo el dibujo En ningún momento es feo No, no tengo duda Que es un dibujo muy esto, pero Es... ¿Cómo lo explico? Es extraño La palabra La palabra mejor para describirlo es El dibujo es sencillamente Intentando hacerlo muy Realista Pero a la vez Le pone unos Aspectos Anime Que aún no me convencen Más que nada porque Es algo muy diferente No es feo Simplemente muy diferente Y es chocante al inicio ¿Vale? Y... Y esto sí que es así Se ha votado un montón Que lo ha hecho una mujer No lo digo como algo malo Sino porque tiene uno de esos clichés muy usados Que es la chica La chica no es ni guapa ni fea Pero... Todos los pavos Son... Bombones Literalmente Todos los tíos que han salido Menos el típico chico que... O es feo O es gordo y tal Todos los chicos que son... Posibles intereses románticos Están... Buenos... Joder... De querer chuparle los pies O sea... Wow... Y aparte tienes... Tienes al... Al bonachón streamer Al chico rico Al buenazo del... Afe... Todo, todo, todo... Tienes para elegir Todo tu estilo, ¿no? Who's your daddy? Y las chicas también son bonitas Pero no puedes... No, en serio... El desnivel de... Bonesidad... Es... Muy desnivelado Y mira que las chicas... Bueno, los he puesto a mi altura antes O sea... Pero... No, no, en serio... Es... Que no es algo malo Son... Detalles, ¿vale? Para comentar... Ah sí, la historia empieza muy bien La chica es una... Gamer Que hizo un videojuego E hizo un juego Lo vi a un streamer Y le dio una... Mala crítica No... La crítica que... Hizo el pavo es... Magnífica Es una crítica... Que... Puede gustarte o no Simplemente... Se queja porque el juego es muy difícil Y porque no hay puntos de guardado Lo cual es correcto El juego puede ser muy difícil Eso hay que jugarlo, ¿no? Porque... Puede ser difícil... O puede ser... Retante... No puedes decir a The Souls que es malo juego Puede ser difícil porque es estúpido, ¿no? Aunque hay gente que lo hace porque es gilipollas Pero el mundo de guardado es un juego que muchos fallos comenten, ¿no? No puedes... Borrar el... Contenido de alguien, ¿no? Tienes que permitir... Incluso en Dark Souls, aunque mueras y pierdas eso No has perdido porque has aprendido con eso No puedes borrar... Los datos, ¿me explico? Hay que permitir guardar siempre Y eso no está en el juego, pues sí Pero... Aunque lo defiendas, sí que la caga Después de esto, obviamente Como es un streamer, ¿no? Si... Imaginaos que AuronPlay dice algo malo de Minecraft O Willyrex o algo así ¿Creéis que no va a caer? Va a caer mucho Aunque obviamente no va a caer porque es un juego demasiado grande Pero un indie lo mata Un indie lo mata Un indie lo mata Undertale llegó donde está porque todo el mundo le gustó ¿Vale? Pues además de criticar el juego Sus fans literalmente hicieron un boom... Una review bombing ¿Cómo se llama, no? Que le echaron el juego a la mierda ¿Se acuerdan? Le echaron el juego a la mierda Entonces después de esto Al día siguiente se despierta y se encuentra al tío en su casa El tío es majo Es majo Pero es un pertencioso Es majo, ¿no? Es un tío... Buena onda Pero... No acepta que se ha equivocado ¿Y por qué digo que se ha equivocado? Muy simple Lo dice la chica Y es cuando... Es cuando la ha roto Se saltó el tutorial El tío también es un gamer ¿Vale? Es un puto gamer gamer ¿Vale? Es un tío que ha jugado toda su vida a videojuegos Y es un tío que sabe jugar ¿No? Pero... Ha jugado a un indie Sin saber cómo era el juego Pretendiendo saber Que iba a saber cómo iba a ir Un indie Cuando se queda eso El tío se queda sin palabras La tía se va Y empieza la enemistad Tenemos los siguientes personajes Que son los de las cafeterías Tenemos a la negra FIC Y el... Que es... Uno que quita la caña Tenemos a las dos amigas La pelirroja Y la emo Creo que es la primera vez Que una pelirroja no está en mi ranking 1 Cada... Frase que dice la emo Es marginifica Porque para empezar Ella se da cuenta de que El streamer no tiene la culpa Casi Es su fandom Que el juego se ha ido a la mierda No es por la crítica de esto Es porque su fandom es gilipollas Y no debería permitir esto A secas Pero por desgracia La jefa ¿No? del piso Viene y tiene que hacer las paces Y... Como que se llevan bien Pero no quieren llevarse bien A secas Porque no puede Dinero del streamer Me gusta mucho que hagan Como... Lo que se ubica al lado de un streamer ¿No? El ruido La chica no puede con el ruido Eh... Luego tenemos al segundo juzgando El... Compañero de trabajo Típico niño rico Pelo cortado Rubio Ojos... Zafiro No azules Zafiros tío Judir Y vemos que la chica trabaja en una especie de... Bueno, sí, creación de videojuegos Así que no he visto su juego independiente A mí me parece que está trabajando en eso, ¿no? Tenemos al mejor amigo de trabajo Que es un gordo Gordo obeso negro Pero... Súper buena onda Como que... Cliché de... El gordo es súper buena onda Ufff... Pero súper buena onda el capullo literalmente Por eso Y luego tenemos que el jefe Es el padre de la chica, ¿no? El típico cliché del papa Súper protector Pero con aspecto de mafioso Que... El tío que miras de lejos Y te da miedo Porque crees que es jefe de yakuza, ¿no? Pero es súper tierno con su hija y eso así Y aparte es un súper padrazo Y lo de la mujer Se ve que la mujer es actriz Y se ha ido dos semanas a ver un comercial De Viagra De Viagra Y... Tengo que poner la imagen, tío Esto es saber usar... Saber usar comedia La chica comenta como la madre lo peta en redes Es como... ¡Con un meme! ¡Con un meme! ¡Con un meme! ¡Cuando la actriz te la sube más que la cuastilla! ¡Me descojonao! Vemos como el cafetero... Le tiende a tirar la flecha a la chica Pero la chica ignora porque es densa Porque no le interesa nada Vemos como trabaja bien Todo bien y enseñan cosas Vemos los trabajos de la otra Y... Y... Voy a poner la imagen del yoga Para que no os quejéis luego Y... Ahí está Y un game master, ¿no? El jefe del grupo Porque todos estos son amigos, ¿no? Eh... Se reúnen para hacer una reunión A secas En la vida real, ¿no? Clásico... Clásico cliché, ¿no? De que los... En el videojuego se reúnen también en la vida real Y... Después de ver el streamer hecho mierda por 12 horas de caridad De esto vemos ¡Ah! El grupo El grupo Tal cual El grupo Tenemos a la chica rica, loli kawaii Que es la healer Tenemos al punk Que es el rogue Se ve que la pelirroja es la valquiria Que es la agresiva Mi yoga chan Es una furra Que es monje Y... Se ve que la protagonista es una maga Y se van a llegar a una... Piz... Pizzeria... No sé Que se ve que le da miedo al sitio Pero bueno... No tengo más que decir Está siendo muy divertido el momento Y no veo en si fallas ni falacias Está siendo muy orgánico Muy bien ejecutado todo Me gusta Me gusta mucho el momento A ver como evoluciona esto Pero bueno... Dale a like y nos vemos con todos Teo... Pero bueno... Tiene que ser así Menudo Tiene que ser